Puta Ahora si puta A la Huac Bank Se viene el momento de ver que le pasa si le damos un chiclazo directo en las nalgas Y como estamos yo quiero un nuevo video para el canal Y si como lo estamos estamos aquí en Eppie Moon Y el día de hoy pues como lo estamos viendo en el titulo Pues vamos a dispararle con la lanza chicles Pues a la monja, a la ayudante De la monja pues para ver que pasa A ver si también se queda pegada O a ver si se muere o a ver que pasa Y como pueden ver pues Aquí en la parte derecha pues les estoy enseñando una publicación Que yo hice ayer Que dije que si esa publicación llegaba a 100 likes Pues básicamente me vería obligado a subir un Un pues Un mejores momentos 2018 Pero bueno me dejo de mamadas y vamos a empezar con Bueno aquí empezamos todo el despap Allí vamos a empezar a buscar pues Los materiales para hacer nuestra lanza chicles Nuestra lanza bolas de chicle como le quieran llamar Eh a ver a ver Pues de momento pues no hemos encontrado nada Pues porque aparte que va empezando todo el maldito juego Ok ahí está la muñeca Que pues no la ocupamos tampoco Cállate maldita monja Ok vamos a empezar a buscar Y creo que este video se podría llamar algo así como Un Miren este es mi puntaje Soy la verga Ok y pues de momento Pues no hemos encontrado nada Creo que tenemos que encontrar una de estas madres Una de estas cosas también Dice bloquea la puerta Antes de comenzar el minijuego Ok Ok vamos a poner esta madre Huevos A la virga Ok vamos a activar esta madre Ok vamos a brincarnos bien cholos aquí A huevo Ok vamos a ver que hay por acá A huevo un peso cabrón Ok vamos a echar esta madre aquí para comprarnos unas pinche Una chela bien elodia Ok vamos a tirarla aquí a lo pendejo Ok ahí la tiramos a lo menso Ok Huevos Ok Vamos a ver si aquí hay algo Porque pues no mames Se batalla Siempre si se batalla para encontrar las cosas ¿No? Ya deja de putear y todo ese pedo Ok ok A ver vos a ver que hay por acá Ok Oh alguien cagó Alguien cagó una cabeza de becerro Ok Esa legendaria cabeza de becerro también Ok voy a agarrar la biblia bendita Y pues Bueno ni tan bendita Porque es una Una biblia satánica Hasta aquí dice la biblia definitiva Ok le vamos a tirar esto acá a la puta monja Pues para que se venga Y me abra la puerta Sin que yo tenga que buscar la maldita palanca ¿Por qué? Ah vieron Ahí corrió acá como Eh verga ¿Quién me tiró la caja de condones? Miren A huevo El hack perro Verga Ah ¿Qué chingados dices? Huevos Ok y como no tenemos el aceitito Para que resbale Jeje Que raro soy yo eso Pues básicamente le vamos a meter más peso A la madre esta Al elevador Por decirlo así Pues para que baje de putazo Ok necesitamos algo Un poquito más pesado Otra cosa pesada Creo que con esto Pues ya Ya estaría bien A huevo ¿Qué les dije? Miren Corre como de Miren Está como de Chingada madre Dejé prendido los frijoles Verga Voy a ir a checar los frijoles Luego se me queman Y no tengo que comer En todo el puto día Verga Leí de desayunar a mi chamaco Eh Espérense Espérense Coño Miren Este bug Este bug Es el que les quería decir Miren Básicamente cuando se venga La muy puta Cuando apenas vaya a salir Le cierra la puerta En el hocico así Y en cuanto la abra Se la vuelves a cerrar Y ahí miren Y se queda bugueada ¿Ya ven? Y así es como se queda bugueada Miren Le tiramos el cuadro Y ahí se queda como pendeja Que es un bug bastante Pero bastante bueno Se viene el momento De ver que le pasa Si le damos un chicleazo Directo en las nalgas Ah que vergas No le pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que penes Que penes Ah que madres Ah ya vieron Le sirvió el gym Le puso lomo de piedra Que vergas No le pasa nada No le pasa nada A la hija de puta Ah con que no te pasa nada Maldita gorda Ah verga Me tiene el ojo Ok vamos a ver Que hace la muy puta Mega Polla Polla No diré BBBBBB Porque pues Mucha gente se indigna Y dice Oh que vocabulario el tuyo Muchachito Y en verdad Ellos creen que Yo estoy como de Oh verga Voy a reflexionar Pero no, me vale madre Cielos, que macizo Miren, vamos a volver a bubear a la monja Para que vean que esto es 100% real, no fake Oh, pero que booty Miren, y toda pendeja Se mete para volverse a devolver al mismo En el mismo tiempo de espera Eh, creo que se acaba de quedar bubeada ahí Miren, cuando venga le cerramos la puerta en el hocico No, ahora no funcionó, hija de puta Ok, le vamos a tirar algo por acá Ah, al parecer le vino valiendo 3 hectáreas de salchicha prieta Ok Ahora vamos a calar a la gorda esa Pues con, con, con Esa madre, a la huacbank Ok, aquí está, a huevo Ok, yo pensé que nos íbamos a demorar un poco más en encontrar Esta última pieza, pero al parecer no Al parecer está pela, peluca, peluca Ok, en lo que se hace esa madre Pues vamos a ir a por nuestra ya Ok, ahí viene la cabrona Viene de turistear Ok, ya viene de, de parranda Ok, vamos a meternos aquí Ok, vamos a esperar hasta que venga la pinche vieja esta Ok, le voy a cerrar la puerta ¿Y cuánto es que la abre ella? Ah, qué puta Ahora sí, puta A la huacbank A la huacbank ¿Qué? Ah La tuya, cabrona Ehm Como pudimos ver esta muñeca Que es a la huacbank Pues no le hice una puta mierda O sea, qué mierda Oh verga, se me quemaron los frijoles Seguían gemidos Le cierra la puerta el hocico Ok Como pudieron pues Pues básicamente Ni la lanza chicles Ni mucho menos Más probablemente Pues la A la huacbank La muñeca esa Con una dinamita en el lomo Pues no le hizo nada Y yo me quedo como de Que verga ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Si veo que el video es apoyado Cuando salga una futura actualización Con los demás capítulos del Santo Grial Pues se los traeré aquí Y también no se le olvide Que pues si llega a 100 likes Esa publicación Que hice ayer Pues básicamente Voy a hacer un mejores momentos Del 2018 Sin más que decirles Yo me despido Y nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!